Hoy día nuestra misión es evitar que se enferme. En eso, que aparentemente estamos dispuestos y sanos para que el contorno aparentemente san. Cuando la enfermedad ya da síntomas, a veces está. Y ahora nos vamos a agregar el tema de salud mental. Más de 3.000 trabajadores de la empresa Casa Grande serán beneficiados con el programa de prevención Reforma de Vida Saludable, el cual ha sido suscrito con E-Salud. Estamos implementando el programa Reforma de Vida Saludable porque intentamos educar a nuestros asegurados y hemos querido ahora hacerlo con la empresa de Casa Grande, que tiene 3.400 trabajadores que van a trabajar con nosotros, con nuestra gente. Es bueno resaltar que la empresa está ayudándonos. Por ejemplo, nuestra gente va a pernoctar acá para empezar a trabajar muy temprano para los análisis previamente. Si esperamos que vengan todavía de Trujillo hasta acá, las horas van pasando y los trabajadores tienen que trabajar. Entonces es un convenio muy selectivo que nos conviene mucho a los trabajadores, a nosotros como institución también y a la empresa Casa Grande. Cuando se trata de reinvestir a nuestros trabajadores y a sus familias, nosotros no dudamos en aceptar el apoyo que nos ofrecieron, de incorporarnos en este programa de Reforma de Vida. Creo que este es un momento importante para Casa Grande, para prevenir las enfermedades, para que nuestra familia mejore la cultura en el uso de los alimentos. Necesitamos mucha información en el camino y poder prevenir las enfermedades que nos perjudican a todos. A través del diagnóstico precoz y oportuno, este programa busca prevenir enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad. Este programa va a servir para hacer un mapeo de cuánto nuestro trabajador necesita. Si nosotros detectamos pacientes que están enfermos en esto, inmediatamente van a ser derivados para su atención. La idea es acelerar la atención de un paciente que no está teóricamente enfermo, pero en la práctica con los análisis nos encontramos que sí, efectivamente está enfermo. Sino que lo que pasa es que hay que adelantarnos a la época cuando te dan los síntomas o los signos que dicen puede tener tal enfermedad. Entonces, ahora estamos buscando a nuestros pacientes. Yo creo que al final va a repercutir en una disminución del definimiento de citas porque vamos a estar trabajando acá directamente con ellos. ¿Tiene índices de cuántas personas tendrían hipertensión, obesidad aquí, las personas que están satiéndose? Mira, nosotros hay indicadores que nos hablan de una asociación de enfermedades, pero estamos hablando de enfermedades no transmisibles, un 60% aproximadamente. Y lo que antes era para nosotros un peligro que era transmisible, como bien decía en otros huertas, las enfermedades transmisibles más bien están en disminución. Entonces, estamos descuidando lo que es más fácil, creemos, de que controlar. El convenio suscrito entre la azucarera Casa Grande y E-Salud ofrece en un primer momento análisis de sangre, posteriormente consultas médicas y talleres para promover estilos de vida saludable. Tiene varias fases. Dentro de ellas está, primero, hacer el tamizaje, que consiste en hacer una ficha, ¿para qué? Para detectar riesgos en aquellos trabajadores, mayormente que presenten sobrepeso, obesidad. Y también se les hace unos exámenes de laboratorio. Dentro de ellos todo lo que es el perfil hipídico, llámese glucosa, colesterol, colesterol bueno, colesterol mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar? Bueno, lo que queremos identificar mayormente es el llamado síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una enfermedad que abarca varios factores de riesgo. Dentro de ellos está la glucosa elevada, el colesterol bueno, disminuido, los triglicéridos aumentados, las personas con sobrepeso u obesidad, que ya están en riesgo porque están propensas a tener diabetes. Más que todo el programa trata de identificar personas que tengan riesgos a tener enfermedades no transmisibles crónicas. Dentro de ellas está la hipertensión, la diabetes, que ahora está en aumento. Eso es lo que queremos, ¿no? Nosotros queremos detectar a estas personas para poder prevenir a que lleguen a ser estas enfermedades y por ende también prevenir las complicaciones, ¿no? Como son insuficiencias renales, los infartos. El programa de reforma de vida, en un primer inicio, abarca a todos. O sea, acá si tenemos un trabajador que su DNI parece de Lima o de Piura o de Tumbes, no nos interesa. Acá entran todos como empresa, ¿no? Pero ya cuando detectamos, ahí sí los vamos a derivar a su establecimiento o trataremos de ver algunas estrategias, como por ejemplo, hacer el cambio temporal, ¿no? De su dirección para que pueda ser atendido, ¿no? Porque, o sea, no es que los encontremos en riesgo mal y los dejemos ahí, ¿no? Porque el programa inclusive, después de haber hecho el diagnóstico con el médico, se va a realizar unos talleres, son 12 talleres que consisten básicamente, ¿no? En lo que es la alimentación saludable, actividad física, autoestima, proyecto de vida. Hay varios talleres en que les va a ayudar a los trabajadores a poder disminuir estos riesgos. Para esto, especialistas de salud se trasladarán a las instalaciones de la empresa Casa Grande y a los anexos, a fin de atender a todos los trabajadores de fábrica, campo y oficinas. En esa alianza que estamos firmando, en pocos minutos, está también trasladada eso, ¿no? A poderles realizar el examen de laboratorio, no a un grupo de 10, no un grupo de 50, sino a más de los 3.000 trabajadores que tenemos dentro de la empresa. El compromiso que hemos recibido de salud y que a nosotros nos llena de mucha satisfacción es porque ellos también se están acoplando a nosotros como empresa, se están acoplando a los horarios de los trabajadores. Van a pernoctar en la empresa, van a dormir en la empresa para poder salir a primera hora a los campos y no solamente en las instalaciones de la fábrica. Vamos a salir a los anexos también para que todo trabajador que quiera hacerse este examen de laboratorio y poder saber si es un paciente de riesgo para enfermedades metabólicas, pueda pues acceder. Luego de esto, van a tener un consultorio médico donde el doctor les va a entregar los resultados impresos. Ese es el acuerdo que tenemos con la licenciada. Posterior a ello, se van a segmentar los grupos. Estos grupos, al momento de segmentarlos, pues se subdivirá y aquellos que hayan dado negativo al tema de enfermedades metabólicas, pues los felicitaremos porque deben seguir en ese conducto y en ese estilo de vida saludable. Aquellos que han dado positivo para efectos de enfermedades metabólicas, van a ser los que van a recibir los talleres, las charlas de nutrición, de alimentación, de ejercicios y vamos a invitar en ese sentido a las esposas para que nos acompañen. Esa es la idea del programa. Y posterior a ello, obviamente eso es un trabajo que no se soluciona en un mes. Ahí es donde nosotros, como área de bienestar social, los vamos a insertar dentro de cada salud al cual pertenecen, porque recuerden que salud tiene un programa que se llama paciente crónico y es ahí donde insertaremos a ellos para que a la larga, pues trabajemos de la mano y puedan dentro de un tiempo considerable mejorar su estilo de vida saludable. ¿Cuándo va a iniciar este trabajo? El 3 de octubre. El 3 de octubre se inician los exámenes de laboratorio en los diferentes puntos. Empezamos acá en la garita 1, luego seguimos por la unidad médica y posteriormente estamos a la par empezando con los anexos, porque viene un equipo de más o menos 8 enfermeras a hacer los exámenes de laboratorio y tamizaje. Entonces es un grupo considerable que a nosotros nos permite poder llegar a más de los 3.000 trabajadores que tiene la empresa. Margarita, ¿esto implica algún costo para los trabajadores o es totalmente gratuito? Es completamente gratuito, es una alianza por eso estratégica que el día de hoy está firmando es salud con la empresa, el trabajador lo único que tiene que hacer es a través de sus medios los invitamos a que se acerquen a estos puntos donde van a estar las enfermeras de salud, es completamente gratuito, los beneficios van a ser solo para ustedes y en un impacto para su familia porque recuerden que ustedes nuestros trabajadores son el ejemplo de sus hijos. El personal de salud llegará a Casa Grande, proveniente de los hospitales de salud de Trujillo, Guadalupe y Pacasmayo, para cumplir a cabalidad con el objetivo, focalizar a personas que a futuro pueden desarrollar enfermedades crónicas y trabajar en prevención. Claro, lo que pasa es que estamos tomando toda la parte norte y la gente que trabaja atención primaria, tenemos gente especialista en atención primaria para poder trabajar este tema, porque no nos quedamos cortos en decir que nuestra pretensión, hoy día es Casa Grande como empresa, mañana estamos en otra empresa, este mismo equipo se vuelve a multiplicar, entonces es nuestra función, no estamos haciendo ningún favor, es nuestro trabajo como seguridad social estar junto al trabajador. El programa de reforma de vida saludable es completamente gratuito para los trabajadores de la empresa Casa Grande y se iniciará el 3 de octubre, todos juntos por una cultura de prevención.